La soledad es compartirme Todas las formas de solas Y los destinos de todo Son eso que debemos de hacer Son eso que debemos de hacer Y a ti que no se va a tu madre Y a ti que no se va a tu madre La ruta cayó así Por culpa de mí Mano izquierda El vino que no me di Me puso una maría Son eso que debemos de hacer Y a ti que no se va a tu madre La tierra por la vida Y a ti que no se va a tu madre Tu te voy a ir Que te voy a ir ¿Por qué tú te ha adelantado? Te haces que te mandes de la fiesta si yo no Te he intentado por ti a mi cielo Te haces que te manden de la fiesta si tú eres ¿Por qué tú te ha adelantado? Te he intentado por ti a mi cielo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!